Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos, continuamos en este... ¡Hombre, mi, 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 mi! ¡Kirzo, Shadow Fall! Zona jodida, ¿eh? Trenes... A toda velocidad, a toda hostia. Madre mía, madre mía de mi alma. Vamos a ver cómo me lo hago. A ver, este estaba por aquí, yo creo que lo más sencillo va a ser ir por aquí abajo. Es que mamón, habíamos acabado, voy a ver que llevo de secundaria. A ver, voy a traer también la pistolita de los cojones. Y, vamos para aquí. ¿Dónde tengo que ir? Vale, ahí ya, 63 metros. A ver por dónde coño puedo para jodir, chaval. No, 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 si yo todavía no puedo ir. A ver, vamos al panorama. Es que vienen... ¡Guau! De ambos lados. Aquí, 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 bien. Me parece que voy a utilizar la tirolina. Ahí está. Vámonos, válido. Ni de coña. Vamos a probar. Me voy hasta el fondo, a ver, porque no sé dónde coño tengo que ir, la verdad. ¡Oh, Dios! ¡Una de los trenes de la coña mía, tío! Debe hacer, abajo. ¡Abajo, amigo! Dios de la hostia. A ver cómo coño lo hago, o sea... ¡Pero bueno! A ver, no jodamos, ¿eh? Ángulo no válido, ángulo no pollas. ¿Por dónde coño tengo que ir? Tengo que encontrar la manera de pasar para allí. Ahí viene otra vez. Vale. Es como que imposible, o sea... Si no es con tirolina, ¿cómo coño puedo pasar? Vale. 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 Voy otra vez. Vale, hay que ir a escaleras, tío. Venga, va. Vámonos. Lo que me da a mí que esto de los trencitos no se ha acabado ni muchísimo menos. O sea, al contrario. Acaba de empezar a tocarme el ciruelo. ¡Oh! ¡Dónde ha salido, hijoputas! La tirolina aquí. No vale, tampoco. Coño, no vale en ningún lado, tío. Vaya puta mierda. Sube. Algo, gelas. Vale, es aquí abajo. Vale, yo creo que sí ya se ha acabado, ¿no? Me tengo que subir al tren. Vale, 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 vale. Un momento. Un momento. No jodamos. Calentito. Calentito. ¿Salto? Voy a saltar hasta allí. No sé si lo voy a conseguir, ¿eh? ¡Ya! Sí. Bien. ¡Oh, oh! ¡Mal! Ahí tenéis. ¡Eh! Pensaba que te había matado, mamón. ¡Ah! ¡Ya lo iré a los chocos! Como cabrones. Ahora mismo, sí. Vale, dos más. Vale, como membrillos habéis caído los dos. Bien. ¡Oh! ¿Cuántos vienen ahí? ¡Ah! ¡Ah! ¡El tren de la muerte! ¡El tren de la muerte! ¡Perfecto! ¡Cállate, talado! ¡Oh! ¡Esto ya son cuerpos! ¿O son helgas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso cabezo! ¡Arojó! ¡Como una manta! ¡Pero ahora! ¡Esa manta! ¡No es más que un tramo raído! ¡Porque caen perro! ¡Vale! ¡Ah! Vale. Vale, 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 vale. ¿Por qué tengo que marcar a la derecha? Quizás es donde lo tenga mando al dron ya que... A que pirate puede ser. Mando 1-8. Tren asegurado. Enemigos abatidos. Recibido. Espera a recibir noticias. Negativo. No hay tiempo que perder. Unidad llamante. Identificación. A ver. Soy Sinclair. ¿Qué alón me recibes? Espectrum Sinclair. Adelante. Las situaciones han perdido en actividad. Están por toda la estación. Avanzad. No podemos permitir que tomen el control. Recibido. ¿Por qué demonios? El estación ha sido ya evacuado. Anderson. Lo quiero ya en esto. No me informe hasta que hayan salido todos. Hay varias rutas bloqueadas de poder. ¿Alguien me está disparando? No sé qué. Muchos drones. A ver, mi amor. A por él. Uno fuera. Oh. Dos. Tres. Vale. Tengo que subir arriba, parece ser. Está cerrado. Vamos. Oh. Vale. A ver. Tengo que ir hasta allí. A ver. ¿Cómo ahora? ¡Eh! ¡Cojones! Reventando piernecitas. Piernecitas. Reventadas. Genitales. Igualmente. ¿Qué tiene la pierna, tío? Vale. Esto continúa más hacia arriba. Bien. Vámonos. Vale. Tenemos ahí arriba una plataforma. Bien. Perfecto. 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 Plataforma que... Se había visto. Mamón. Y a ti también, el que vienes por detrás. Abajo. ¡Oh! Ah, ya caí. Vale. Cuida. No. Esto está parado. Está parado. Aquí no hay trenes. ¡Uf! Cuidado, iba a decir, porque esto es un raíl también. O sea, aquí puede haber trenes tranquilamente. De hecho, los hay. Vale. A 53 metros vamos a ascender por aquí. Cementerio de trenes. Cementerio de trenes. Vale. Vale. ¿Qué es esto? Vale. Por ahí no puedo continuar. ¡Oh! ¿Pero cómo coño se había estado ahí ya? Prepara la huevada, mi amor. Ahí estás. ¿Quién más? Alguien más. Quiere palmar. Vale. Libre. Ahora es por la zona. Estamos en el mismo tren. Pero por la zona que anteriormente no pudimos acceder. ¡Ahí! ¡Uh! ¡No! 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 Le dirige al equipo de tierra del cuartel general VSA. Que se reúna con los equipos de tiro y establece un perímetro. ¡Oh! ¿Cómo se ha quedado esto, chaval? ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué! ¡Ja, ja, ja! Se ha arrepentido de subir para arriba y quería otra vez volver a... ...por donde vino el mamón. Nos pillan plenas recargas, soplapollas. ¡Guau! ¡Vamos a ver cuánta gente hay aquí! ¡Mi destino! 113 metros y sigue viniendo gente. ¡Guau! ¡Pero! ¡Pero coño! Están apareciendo mamonazos. Y he visto por ahí un... ...un láser. ¡Ahí estás! ¡Ja! Te tengo. ¡Sómate! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah! ¡Pero! ¡Puta! ¡Madre! ¡Adrenalina a tope! ¡Fuera! ¿Dónde está tu amiguito? Allí. ¡Oh, Dios! Justo me quedo para recargar. Tiene cojones la cosa. Vale. Cambiamos de arma ya. Se acabó. ¿Ya habéis acabado? Eh... ¿Puedo continuar? Gracias. Bueno, esta vía supuestamente está inerte. O sea que... ...por aquí puedo andar, ¿no? Pero aquí se termina nuestro camino. Tengo que ir a este tren. A ver cómo voy. A ver cómo me lo hago, tío. Vale. ¡Ah! Bajamos. Mira, marcan el suelo a la dirección que van los trenes. No sé si antes era así o no. ¡Gracias!